¿Qué pasa con la Policía Nacional? ¿Qué pasa con la Policía Nacional? Se plantea la posibilidad de una ley de seguridad interior, lo ha planteado el general Mandolano Ganeas, me parece interesante, pero esto tiene que suscitar un debate no sectario. La seguridad nos implica a todos. Debemos no sectarizar la discusión de temas que son fundamentales para Honduras. Así que hay que abrir la discusión, hay que ver los pros y los contras. Si es de beneficio para el país, si es una política que nos va a permitir continuidad en el tiempo, pues hay que darle continuidad. El problema en Honduras es que descontinuamos las buenas acciones y luego volvemos a incurrir en los problemas que hemos tenido en el pasado. Así que me parece que hay que abrir la discusión y que no sea una discusión ideologizada o sectaria, que solo porque lo presenta el gobierno actual, entonces es que no sirve o que tiene doble propósito. Así que es una iniciativa que hay que discutirla, que es interesante, que es importante para el país y que debemos darle pensamiento. Bueno, es una exhortación que hace el presidente de la república y que es un desafío para el Congreso Nacional, deliberar sobre ello para determinar si en realidad elevarla a rango constitucional es lo procedente o manejar otra vía para ubicarla en un marco legal que tenga mayor fortaleza que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. En lo particular creo que es una institución funcional que ha permitido la articulación y la coordinación de las distintas agencias de seguridad del Estado, pero que requiere un afianzamiento jurídico más sólido. Y este afianzamiento puede pasar por otra instancia que no sea precisamente la constitucional. ¿Y qué beneficia al pueblo de Honduras? Beneficia al Estado de Honduras en general en el sentido de que se reafirma una institución que ha dado resultados positivos para ponerla en un marco legal más conveniente que el que actualmente tiene. Que no precisamente vaya en línea con ponerlo estrictamente constitucional. Hay otras figuras y otros marcos jurídicos en los cuales puede caer fusina y que sería siempre igualmente conveniente. Por ejemplo, una vía sería la ley de seguridad interior de la cual Honduras no dispone. Esto no significa de que organizaciones como estas lleven intrínsecamente la violación de los derechos humanos. Se trata de una buena intención. Recuerde que son miembros del Ministerio Público, de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Militar del Orden Público, que se integran para un esfuerzo nacional integrado para tener resultados positivos. Y a juzgar por lo que hemos visto hasta ahora, Fusina ha tenido resultados positivos en términos de contribuir a la reducción de la cantidad de homicidios por 100.000 habitantes, así como para crear un ambiente de suficiente neutralización de las organizaciones criminales, principalmente en el área del narcotráfico. Los obstáculos que se presentan en este tipo de organizaciones es tal vez el tiempo que se requiere para lograr el fortalecimiento interno de cada una de las instituciones. Hay esfuerzos, por ejemplo, en soportar los procesos de judicialización con la ATIC, con la UFESIC en materia de corrupción, con los laboratorios criminalísticos y también con reformas a leyes como la ley de deportación y tenencia de armas y otras leyes que han permitido crear institucionalidad, pero que estos son procesos que se van logrando a mediano plazo y que son obstáculos superables. Gracias. 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 Gracias.